de la pandemia del COVID-19 en Guatemala, pero también de todo el proceso de vacunación, ya que en el colegio de médicos que se encuentra ubicado en la zona 15 de la ciudad, comenzó a funcionar como un cuarto centro de vacunación contra el COVID-19, así que se iniciará a vacunar a todos los profesionales de la salud. Este miércoles comenzó la vacunación a profesionales de la salud, agremiados al colegio de médicos, que aún no tenían su primera dosis. Se estima que de este miércoles al viernes sean vacunados alrededor de tres mil profesionales de la salud. El centro de vacunación quedará habilitado de forma permanente para profesionales de este ramo. Inicialmente los días siete, ocho y nueve de este mes van a ser vacunados, van a ser vacunados médicos exclusivamente y la siguiente semana vamos a completar con profesionales de la salud. La intención es que el centro abre hoy como un centro de vacunación a cargo del colegio médicos y cirujanos de Guatemala y a partir de la otra semana pasamos a la administración a asamblea de colegios profesionales para la vacunación de todos y cada uno de los profesionales independientemente de su profesión, según les corresponda cada una de las fases. ¿Cuántos médicos van a ser vacunados o cuántas personas van a ser vacunadas por día? Para el veintinueve de marzo teníamos un cómputo de que más o menos ocho mil a diez mil médicos estaban pendientes de de su vacunación. Eso por supuesto es a nivel nacional. Calculamos en estos tres días vacunar entre tres mil a entre dos mil quinientas y tres mil colegas para completar. Estamos en trámites ya para la apertura de dos centros más como este, uno que en Saltenango, uno en Chiquimula y el trámite a la par de abrir el sistema de de cómputo para que los médicos puedan ingresar al centro de salud más cercano para que su vacuna. El centro de vacunación quedará de forma permanente hasta completar las fases según el plan del Ministerio de Salud. Se estima que diariamente vacunarán a mil personas profesionales y atenderán de lunes a viernes de ocho a dieciséis horas. Poco a poco se está avanzando en el proceso de vacunación contra el covid diecinueve y hablamos ahora de